Asasins Creed Origins Voy a aumentar un poco de nivel al personaje Que lo tenemos un poco Espérate, hay una tablilla aquí de información Uno puede hacer viaje rápido Golpe de yunke Nivel 3 Somos nivel 2 Y aquí la tablilla supongo que Hay nuevas misiones La misión que había elegido tenía nivel 5 Y nivel 5 pues como que voy Un poquito justo ahora Para enfrentarme a esos enemigos Así que voy a esta tablilla de información Que supongo que tendrán misiones intermedias Ahí me lo ponen incluso Estas 3 niveles por debajo de De un amor Se pensaba que eran soldados y son Un maniquís de paja Para entrenar Vale, tengo la Las flechas al máximo Y aquí Está el compañero ¿Qué tienes por aquí? A ver Ratas de agua nivel 3 Y reunión familiar nivel 2 Los bandidos se han apoderado De un importante valentear Y están extorsionando a los granjeros Y un hombre llamado Terenum Está encarcelado junto a otros Por protestar Pues vamos a hacer la del nivel 2 Y después Nos lanzamos adelante Ahora vamos al menú Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Vale, que está ahí En el círculo amarillo ese supongo Porque no hay otra cosa En misiones Vale, me sale embarcada de 5 Vamos a coger esta Ahora sí Y ahora ya me sale en el mapa Vale, nos vamos allí Seguimos en el pueblo de Sigwa Donde empieza la aventura de Vayek Este Assassin's Creed Origins Y aquí está la misión Reunión familiar Rescata a Terenum Y a los granjeros Gracias a Monra Vayek ha vuelto al oasis El Medjay Como nos lo llaman Todo el pueblo conoce a Vayek Vamos a usar a Xenum Que no le acabo de coger el control Supongo que será ir Ir a la zona de la historia Ir viendo como funciona realmente Encuentro el objetivo No encuentro nada 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 de nada Los más ancianos Supongo que aquí no será Porque esto es palacio, palacio Ya Aparte allí Descendiendo Nivel 4 Nivel 4 Bastante difícil Adentrar yo ahí Con nivel Con nivel 2 Bueno Vamos a adentrarnos En el campamento este Ya localizado donde está Donde está Terenum Vale No se puede Claro No se puede Forza Ah, rechaza He quitado muy poco Son nivel 4 Creo que este no es el camino Tengo los de ganar, pero es que este tío y mi puntería de a poco está muy afinada ahora mismo. Joder, tengo un flechazo el pavo y sigue andando. Y viene el otro en medio, un ojito con el otro, toma, quédate quieto, que te voy a la rabia. Se ha cruzado, toma, toda la cabeza y ahora me queda el otro que está una flecha y ya está, los dos juntos. Venga, no hay nada que saquear aquí, aquí solo saqueo el cuerpo que no me sirve para nada. Dejo aquí al lado de la palmera esta y vamos para adelante, nada, nada, nada. Si me sale el polvio amarillo ese para arriba es que no tengo nada para saquear. Bueno. Dejadme salir, mi familia me necesita. Vamos a ver qué nos encontramos aquí, es que estoy en el círculo amarillo ese, templo de Amon. me está seleccionada la reunión familiar, sí. Vamos a ver si por aquí consigo llegar hasta allí. Un ojito que aquí me lo estoy jugando. porque he podido ir para atrás con esos personajes, esos enemigos de nivel 4. Como me salgan aquí uno enfrente y no puedo moverme a la salida pues estoy listo. ahí viene uno. Dale, dale, dale. Joder. Un poquito de izquierda he tenido el perfecto. Uff, este se va a aprovechar de la... de estar arriba. Y le quito poquísimo si lo veis. Me quito poquísimo. El largo que tengo tiene que ser una porquería. Mi espado tiene un nivel superior. Vamos a ver si consigo dar un cholazo ahí. Toma. 105. Ese es un crítico. Mira, sin flechas. Tengo que tirar de la espada. Dale, dale con la espada. Wow. Mola. Tampoco me da nada este. Uff. Ahí... Fuera ahí... Quinto ir la madre. No puedo hacer nada aquí. No puedo hacer nada aquí. Vale, eso es transportando, no tiene nada que ver Ahí me sale el círculo La porción es amarilla Sintiendo alivio Están de nivel 1, esos enemigos Por aquí estoy yo Y dónde está, dónde está Terenum Es complicado llevar el águila este Prefiero la atalaya y que vea todo desde arriba Vamos a ver Ese es el oráculo que tenía al principio Revión familiar Lo marcamos otra vez, a ver si Es que me sale ahí tío, pero ahí no encuentro nada Pero si yo no sé nada ¿Qué motivación tendrán esos idiotas? Vamos a ver Otra ronda El patio posterior ponía Ahí no puedo porque hay un montón de enemigos Eso por aquí Recto Tiene que ser ahí, ¿no? Es como los calabozos eso Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Ahí En la jaula ¡Hala, hala! Lo han colgaleizado Vea que no, ¿eh? Vea que para llegar ahí tengo que hacer un camino bastante largo Así que vamos, o sea Volver para atrás Vamos a volver para atrás Y rodeamos este templo de Amon Y supongo que por allí los guardias Mira, esta sí la puedo coger Eh, espérate Ahora, saquear Ahora sí Cristal de carbono Aquí no hay nada más Aquí Tampoco Que supongo que por el otro lado Los enemigos eran de más Nivel bajo Más accesibles No, estos me son de nivel 4 Y aquí supongo que tendré que ir un poquito más adelante Ojo en los barrancos Vale, leímos Vamos Templo Amon Aquí estoy ya Alerta Senu Localizando a los enemigos Por ahí no hay nada Ahí hay uno Nivel 2 Bueno Vamos adelante A lo mejor no hace falta dar ninguno Porque si se va para arriba Esto queda Esto queda libre No, por aquí no se puede La ronda esa parece que sea demasiado larga Hasta que vuelvo otra vez a pasar por delante de la puerta Así que yo creo que puedo Arriesgarme A abrir Voy a dejar libre a esta gente Si os dais cuenta Esta gente ha ido a pelear Uno se ha ido por arriba Y ha empezado a enfrentarse contra los soldados Bueno Pues Teremu no está más tieso que nada Y para llevarlo a su casa Espera que voy a ver el mapa Donde está Ahí hay que cruzar todo el de esto Como que no Supongo que a lo mejor no da problemas Vale Pero soy Es que a lo mejor no pasa nada Porque vaya por aquí Pero prefiero dar la vuelta entera No sé si algún soldado me vea Y está el templo de Amon ahí El rojo Y pues es que me cause problemas Y por aquí a la derecha Me parece que va a estar chumbo Aquí solo agua Solo agua Pues nada Todo da la vuelta A este templo Para llevar a Teremu a su casa Para que le den el descanso Que merece Porque Zenu Marca el camino Pero Hay una torreta ahí a la izquierda Y hay enemigos seguro que sí Otra torreta Con un enemigo arriba A la izquierda también Y ahí en la puerta hay otro Claro Los enemigos van a decir ¿Qué coño hace este tío cargando? Muerto Hay otro arriba Paso de que me estén siguiendo Y yo con el cuerpo del pavo Este a la espalda Así que más fácil Dar Dar la vuelta En más tiempo Pero Bueno Aprovecho para animaros A suscribiros al canal Si no lo estáis todavía Por si queréis continuar La historia de De Bayek Iré subiendo poco a poco El primer y el segundo vídeo Va a suceder Mucha diferencia Hasta este tercero Pero bueno Creo que podré darle Un poco más de De continuidad Y menos tiempo De espera Entre capítulo y capítulo Haré capítulos también Un poco más Más cortos No de media hora Como los primeros Y así será más Más ameno También anunciar que Próximamente en el canal Bueno Ya está Ya está Estoy jugando a PlayerUnknown De pronto Subir algunas partidas O algún directo Quizás Y volveremos Con la aventura De Zelda Con ese DLC Que ha salido Hace tiempo Pero que hasta Este mes de diciembre No ha salido La expansión real Que es la La continuidad La expansión De la aventura De los elegidos De los cuatro elegidos Que junto al Link Pues defendían Hyrule Y bueno Que me queda por subir Esa parte de la historia Así que Me pondré a ello Y lo subiré al canal Como he hecho Con el resto De la aventura De Link Bueno Vamos llegando A su granja De Telemun Y a ver Que nos encontramos Porque Todo puede ser Uy 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 Como va la gente Aquí Es Esto está quemado Esto está requemado Y sé de que su rebeldía solo le iba a traer tormento y sufrimiento ¿Pero qué sucedió? Llegaron los soldados y se escondieron en la bodega Pero los soldados quemaron la casa entera para dar ejemplo al resto Ah, lo siento Deja aquí el cuerpo Viajarán hacia la Duat todos juntos Hay tanta muerte en el Ouahat No podemos enterrarnos como es debido Ah, me está marcando el camino No es todo el día lo que te ha costado la vida, Senni Sino el vil régimen de Ptolomeo Es un mal faraón ¿Cómo? Está aquí la familia Ve en paz Encontrará más de la que tuvo aquí Simples de nivel, nivel 3 Y el régimen familiar completada Con un final triste Lo dejamos aquí Ya sabéis Si queréis continuar la historia de Vallec en el canal Suscribiros Y hasta el próximo vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!